Queremos comentarle a todos ustedes que En mil En 2008 Fue nuestra primera presentación en esta plaza con bandas En 2008 Entonces Esta sería la banda número 15 Pero como dieron dos años de pandemia esta es la banda número 13 O sea que Tenemos 13 años de estar compartiendo con ustedes Nuestra presentación Ahí Ahí viene un grupo de niños También pertenecientes a la banda Orgullosamente portan Un rótulo ahí que dice Red Miguel Ángel Díaz Miguel Ángel Díaz fue un maestro que le tomó su tiempo A la prisión Les llevamos un fuerte aplauso A la red Miguel Ángel Díaz Porque ustedes son Simplemente 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 A la pista muchachos Todos los que portan la pancarta También son miembros de la banda ¡Bienvenidos al Tiempo del Rey! ¡Bienvenidos al Tiempo del Rey! ¡Bienvenidos al Tiempo del Rey! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Es el parco, Itero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El sabor de mi izquierda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos y nos vemos en el próximoags! ¡Gracias! Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo año. Gracias por ver el video.